Son los mejores tacos del mundo mundial, que hermoso lugar. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, como no, amantes de los tacos. Bienvenidos a un paraíso en una zona de la Ciudad de México que hemos visitado poco. Pero que bueno que nos vinimos para acá porque estos tacos enormes, gigantes, monumentales, son de respeto, así que vamos a comer en los famosos tacos Charlie. Taquería clásica de barrio aquí en las Ramos Millán y como pueden ver el letero que está detrás de mí podemos encontrar suadero, tripa, chuleta, pastoro, un poquito de todo. Y nos dan un buen recibimiento con las clásicas quesadillas. Que si esto ya se ve bien, lo que nos espera va a estar 100 veces mejor. Así que querrán un cachito, no hay que llegarnos con esto y vámonos. Esto es por lo que venimos hasta Iztacalco. Aunque no lo crean amigos, esto es un taco. Taco campechano, el campechano lo pueden pedir aquí en este lugar de lo que ustedes quieran. Pero yo me decidí a pegar a un clásico. Bistec, longaniza, un buen de queso, cebolla, cilantro. Y ahí tenemos papá. En un momento vamos desmenuzando más la información. Pero a poco nos de antoja. Ya está el taco armado, así es como tiene que ser en este lugar. Acá lo importante es tomar tu tortillita, que aparte es recién hecha en la máquina aquí. Directita del Comal, agarrada de la toalla. Al taco que todo se estire, hermoso. Salsita, limón y ahora sí, entrale que se enfría. Y no por nada aquí el mismo Chali nos dice, son los mejores tacos del mundo mundial. Qué hermoso lugar. Creo que esta combinación es ganadora en donde sea. Pero cuando tienes justo lo que les mencionaba de los ingredientes tan buenos. Pero algo por lo que me detuve y que se ve que es el estrellato de este lugar también. Es esto, la salsita de chile morita con chile de árbol. Qué sabor, qué textura. Tiene un cuerpo que se abraza perfecto con todo lo que tiene. Y que aparte de lo delgadito que es la cebolla junto con esa esencia que da el cilantro, se combina perfecto. Ustedes échenle y échenle porque estoy seguro que la van a disfrutar. Y digo, esto ya son palabras fuertes porque yo soy más de salsa verde siempre. Pero esta de chile morita no tiene mamá. La tortilla es grande. La han de ser unos 13 centímetros. Justo como medida del 13. Y me lo estoy acabando como si no hubiera un mañana. Como si ya fueran a cerrar en 10 minutos. Pero lo estoy disfrutando de una manera que no se imaginan. Decidí ponerle salsa, pero ahora el taco completo para que se bañe y luzca mejor. Y cuando salió el taco dije, hay que aprovechar la verde para que no se quede huerfanita. También hay unos pincelazos campechano de las carnes y también de la salsa. Vámonos recién. Todos los tacos son especiales. Sí, todos son grandes. Sí, todos los bebimos súper bien. Pero las salsas también hacen su batalla. Y más que una batalla, yo creo que sí podrían ser las ganadoras. Pidan el taco que ustedes quieran. Todo les va a saber increíble. Con una, con la otra o campechanas. ¿Saben qué está bien llamativo e interesante? El sazón que seguro le ponen, como la magia, el menjurje. Hace que se mantenga el sabor en tu boca por mucho más tiempo. Y justo ahorita mientras estoy hablando puedo sentir las notas ahí de la carne, la grasa. Y algo que también no les había mencionado es que el chorizo. Es de este chorizo que sí tiene grasa porque es chorizo. Pero no recubre absolutamente todo. Y no merma el sabor del chorizo. Se siente quemadito. Se siente doradito, mejor dicho. Es un taco que podemos encontrar en cualquier otro lado. Pero vaya giro que le dan aquí en los Charlie. Increíble. Y por eso lo recomiendan tanto aquí en la Ramos Millán. Miren, yo calculándole así como a ojo de buen cubero. Salen como unos cinco tacos para compartir sin problemas. Yo como como bastante, ya llevo tres. Me voy a acabar el plato completo. Espero que esto no me merme para los otros dos que voy a pedir. Así que hay que acabarnos este que lo acabo de armar. Así que ya con tenedor, diámonos. Miren, yo llegué sintiéndome muy Juan Camané, acá valientón. Dije, ya me eché este de... Me distraje porque te quitaron tu banco. Pero bueno, ya me eché el primero que era campechano con queso. Y dije, todavía aguanto otros dos. Pero ya, sencillos disques, sencillos yo. Y llegaron estas monstruosidades. 200 gramos el Charlie nos dijo. De tripa, re bien tostada porque si no, no avanza. Y este que es de pastor que por el olor y por la apariencia del trompo le traigo unas ganas tremendas. Ahora sí que limón, salsa, vámonos. En este lugar, definitivamente, tanto por el tamaño y por la tradición que se tiene que seguir, no hay forma bonita de comerse esos tacos. Puede ser con el tenedor, pero no se los recomiendo. La experiencia se goza más cuando metes su tortilla. Así como lo hicimos en el primero, pero era con el pastor. Y antes de que se nos enfríe. Este pastor es otro mundo. Ustedes saben que nosotros en este canal nos dedicamos a probar estilos de suadero y de pastor por toda la Ciudad de México. Pero este sí nunca me había tocado. Es como una carne ligeramente marinada, pero en serio muy, muy poquito. Y los sabores son bastante como detallados, únicos. ¡Wow! Nunca había tocado un pastor así de rico y luego que te lo sirvan con esta cantidad de carne, mejor que se venga. Aquí es impaltable la piña. Justo esta esencia que tiene este pastor combina perfectamente con la acidez de la piña y no se abre igual. Digamos que está bueno. Sí se puede disfrutar sin la piña, aunque yo sinceramente sí los vería un poquito mal si lo piden sin la piña. 200 gramos de pastor. No sé si nos lo terminemos, pero por lo menos estos dos saquitos que me acabo de hacer bien limpiecitos sí entran. Entonces vamos por el de tripa. ¿Cómo de que no? Este sí con todo y la tortilla bien tostada. Y ahora sí que se enfría. Fanático de la tripa, aquí ya saben que tienen a su servidor. Siempre que me sirven uno así de atascado, dorado, de esas veces que la tripa está salta y salta y no sabes para dónde va a caer, así que tienes que cubrirte. Son los mejores. Y aquí en este taco de 200 gramos también es una locura como los dos anteriores. No entiendo por qué en los tacos chorri todos piden de todos. Para compartir, uno se piden, así como yo, los aventurados de dos por plato. Toda una experiencia que aparte genera un plus muy gratificador con las tortillas recién hechas que pasan por el comalito, al lado del café de la olla. No hombre, creo que este lugar empezamos bien el año con el pie derecho. Así que vénganse a comer sin ningún problema. Oigan, una pequeña pausa. Estamos degustando nuestros hermosos taquitos, pero topen esto que el Charlie nos dijo. Tienen que grabar esto. Un alambre para 10 personas que pesa aproximadamente 2 kilos y medio y ahí les va. Por si lo quieren pedir, es el especial y lleva chuleta, bistec, chorizo, pastor, pimientos, tocino, queso hasta arriba gratinado. Este lo está muriendo para llevar con su dosis de tortillas y como pueden ver, bastante apetitoso. Ahora sí, vamos a los nuestros. Evidentemente nosotros somos unos atascados y pedimos un poquito de todo, también para que vean las proporciones, vean lo que pueden pedirse cuando vengan, ya sea en familia, con amigos o solitos. Pero sí, podría decirles que la recomendación sería que se pidan a lo mucho dos porque están bastante bien servidos, la tortilla es gruesa, todo está como muy bien proporcionado. Así que con cuidadito, pero vénganse con ese cuidado que saben que lo van a disfrutar. Por cierto, lo que estoy viendo que la mayoría de la gente pide, a lo mejor un 70% de las personas que llegan tanto para llevar como para comer aquí, es que justo por el tamaño de los tacos, justo por la proporción, se piden combinados. Como bien les dije en el primero, campechano, bistec con longaniza, pero pueden pedirlo mitad pastor, mitad tripa, chuleta con suadero, lo que ustedes quieran. Ah, también hay suadero, creo que no se los había dicho. Y justo nosotros para aprovechar como todo lo que estamos comiendo, tortillita fresca, la partimos para agarrar un poquito de todo, pastor, tripa y ahí tienes tu bocado perfecto, papá, como DVD para que acabes bien tu noche. Buen servicio, buena atención, Charlie, un tipazo, está aquí platicando con nosotros, nos presume sus tacos, se siente orgulloso y la verdad que yo si sirviera estas majestuosidades también me sentiría muy orgulloso de mi taquería. Si quieren probar estos taquitos, cada uno de los sencillos les van a costar 75, el que es campechano 85 y si quieren campechano con queso, 160. Consideren dos cosas bien importantes, el queso Oaxaca es una calidad muy buena, bastante rico, sabor y la tortillita la hacen aquí mismo. Ahora sí, provechito. Estos tacos son los que me encantan descubrir y grabar porque son de estas joyas que a pesar de que son populares en la colonia, en la zona, cuando uno las descubre porque generalmente se las recomienda alguien en la calle o un buen amigo y aunque le queden lejos a uno dicen, voy a venirme aquí mínimo una vez al mes, voy a cruzar toda la ciudad de México porque valen la pena. Y si quieren sentir esta experiencia que les estoy comentando, tienen que venir a Oriente 108, esquina con Sur 153, a unos 8 o 9 minutos del Metrobús Iztacalco en la línea morada. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, por favor, pónganlas en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¡Qué antojo! Y cuando vengan, dejen la propina aquí en el changuito que está acá atrás, que está bien cotorro. Está monstruoso, Charlie. ¡Sale, peluche! A ver, enséamelo así justo. Yo te lo enseño ahorita.